Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles la mejor información del universo criptográfico. Hoy tenemos a los socios de Ripple que continúan creando olas de expansión. Mil clientes institucionales tienen acceso a XDC. Existe una señal alcista para Ethereum. Algo Firelofty anuncian una asociación para comprar propiedad de bienes raíces con criptomonedas. Y la fundación de Libro cambia la participación en las ganancias para los creadores. El 17 de marzo, Airwallex, un socio de Ripple, anunció su asociación con ChocoOp para respaldar el crecimiento futuro del comercio electrónico transfronterizo. Al combinar la infraestructura de pagos globales patentada de Airwallex con las soluciones flexibles de financiación recurrente de ChocoOp, la asociación permite una solución financiera completa e integrada para las empresas de comercio electrónico en toda Asia. Con la tecnología de Airwallex, ChocoOp puede ofrecer una solución única que cubre pagos transfronterizos, cobros y financiamiento de crecimiento, abordando las necesidades que permitirán que las empresas de comercio electrónico de todos los tamaños crezcan más allá de los límites geográficos sin restricciones financieras. Airwallex es una plataforma de pagos global que permite a las empresas de comercio electrónico realizar pagos transfronterizos con más de 130 monedas a costos significativamente bajos. desbloqueando el acceso a la industria de comercio electrónico minorista global que alcanzó un valor de 4.9 mil billones de dólares en el 2021 para las empresas asiáticas de comercio electrónico. La empresa opera con un equipo de más de 1,100 empleados en 19 ubicaciones en todo el mundo. ChocoOp es la principal plataforma de Asia para crecimiento y financiación basadas en ingresos que ofrece acceso rápido y fácil al financiamiento para comerciantes digitales y nuevas empresas en más de 10 países y 10 sectores. El 18 de marzo la fundación de XDC anunció que Fireblock ha lanzado su apoyo para la red de XDC. Esta integración oportuna implica que los más de mil clientes institucionales de Fireblock que aprovechan la plataforma para enviar, recibir, custodiar o apostar activos digitales ahora tendrán acceso al token XDC. En el 2021 la red de XDC se convirtió en el único proyecto de cadena de bloques hasta la fecha en unirse a la iniciativa de distribución de financiamiento comercial, el cual es un consorcio de bancos líderes, aseguradoras de crédito, creadores comerciales y financiadores institucionales para aumentar la transparencia y las técnicas de automatización de combustible en la industria de activos comerciales. La financiación comercial es una clase de activos cada vez más atractiva para los inversores institucionales y se prevé que habrá un mayor crecimiento a medida que las instituciones busquen beneficiarse de la red de XDC que es compatible con la cadena virtual de Ethereum y que tiene una infraestructura hiperescalable y tarifas de gas casi nulas. Fireblock es el proveedor de infraestructura de activos digitales más valioso del mundo. Fue valorado en 8 mil millones de dólares en su última ronda de financiación. La red de XDC es un protocolo de cadena de bloques híbrido de código abierto y listo para empresas que se especializan en la tokenización de instrumentos comerciales para moverlos a la cadena de bloques. La red de XDC disfrutó un aumento en actividad en los últimos 12 meses con más de 4 mil contratos inteligentes implementados en la red. La red también registró un aumento de 10 veces en actividad en las billeteras de los usuarios, pasando de 75 mil a 895 mil usuarios en los últimos seis meses. AlgoFi y Lofty anuncian una asociación pionera que permite a cualquier persona usar criptomonedas como garantía para comprar propiedad fraccional de bienes raíces. Esta es la primera vez en la historia que las personas pueden usar criptomonedas como garantía para comprar tokens que representan la propiedad de inversiones reales. Esto no es solo un desarrollo monumental en el ecosistema de la cadena de bloques de Algorand sobre el que están construidos tanto AlgoFi como Lofty, sino que también cambia las reglas del fuego para el mundo más amplio de las criptomonedas. Esta asociación proporciona un caso de uso tangible y esperada para las finanzas descentralizadas al combinarlo con la clase de activos más grande del mundo, los bienes raíces. Hace que sea más fácil que nunca para los nativos de las criptomonedas adoptar una estrategia que compense la volatilidad de las criptomonedas y genere riquezas. Esta asociación es enorme para toda la comunidad criptográfica porque es la primera vez en la historia que las personas pueden usar criptografía como garantía para comprar propiedades de inversión reales. La fundación Libel cambia la participación en las ganancias para los creadores. Libel es una infraestructura de NFT construida sobre la red de Ethereum impulsada por la utilidad y el token de gobierno LBL. La plataforma de Libel brinda a los creadores de contenido y los artistas las herramientas para aprovechar al máximo el poder de las NFT. Libel tiene como objetivo dar a los creadores de contenido y artistas más poder sobre sus creaciones con la integración de los derechos de propiedad intelectual. Ofrece un espacio de incubación donde los usuarios pueden lanzar sus proyectos con la ayuda de la comunidad. De esa manera los creadores de contenido tendrán poder y harán de cada una de sus propiedades intelectuales una forma de ingresos. Pero también podrán recibir apoyo financiero e independizarse de la industria del entretenimiento tradicional. Este modelo permitirá que la fundación de Libel no solo transforme la industria del entretenimiento, sino que también deriva los muros que generalmente impiden que los artistas alcancen sus sueños. En el 2022 y más allá, un artista no necesitará intermediarios para llegar a una audiencia y ver una buena compensación por su trabajo. Más de 500 millones de dólares en Ethereum se retiraron de los intercambios de criptomonedas la semana pasada, ya que los comerciantes buscan conservar sus criptomonedas en previsión de una acción alcista del precio. Según los datos compartidos por Intu the Block, una empresa de investigación del mercado de cripto muestra que el 16 de marzo se retiraron 180,000 ETH de los intercambios. Los datos de Chienalysis, una plataforma de datos de cadena de bloques, parecen corroborar el análisis de Intu the Block. Estima que hasta 352,317 ETH podrían haber salido de los intercambios el mismo día. Según la firma, tales salidas se considerarían como un indicador de un mercado alcista. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.